Suscribirse, vamos, te apoyo, Speed ¡Vamos, Speed! ¡Vamos, Speed! ¡Esas donaciones! ¡Vamos, Speed! ¡Vamos, Speed! ¡No! ¡Va a ser el baile! ¡No! ¡Speed! ¡No, Speed, no! ¡No! ¿Por qué se van? ¡No! ¡Speed! Llega a los dos millones La donación, Speed ¡Pues que llegue! No, estaba ¿15 mil? ¿10 mil suscriptores menos? ¿Cómo así? Oye, ¿no quieren que... ¡10 mil suscriptores menos! ¡Estaba mil nomás de llegar! ¡No, Speed! ¡No! No quiere que llegue a 20... ¡No! Se ha bajado 10 mil suscriptores ¡Rile, Bro! ¡Rile, Bro! ¡Rile, Bro! ¡Rile, Bro! ¡Rile, Bro! ¡Que llegue a 20! ¡Rile, Bro! ¡Hey, por qué son así! ¡No, lo están trolleando! ¡Lo están trolleando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! A ver el baile va a saltar ¡VAS A SALTAR! ¡SALTA! 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 Salta, 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 salta Salta, salta Salta, salta, salta ¿Vos a saltar? ¡Esas donaciones, salta! Se le cortó el enemigo Lo ha destrozado Lo ha destrozado la ca... Lo ha destrozado Sí, sí se escucha ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¡Sí es real! ¡No! Sí, hay dos personas, ¿no? Uno que estaba acompañado ahí a él Detrás de cámaras Y uno que está viniendo ahí ¿Cómo se ha lanzado? No se ha lanzado totalmente de cabeza Con cuerpo se ha lanzado A ver A ver No se ha lanzado totalmente de cabeza Es con cuerpo se ha lanzado Ahí está, se escucha Su amigo Que está finalizado en el stream Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí sí tiene Tiene razón El... El loop Gracias por ver el video.